Pero sobre todo, me dan miedo a las acturas. ¡Ave, ave, 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 ave! ¡Ave! Ella, Inma, Inma, le tiene miedo a la altura. Quitemos los detalles del medio y quedémonos con el esqueleto de la situación. Inma pierde. Tres elementos que se han juntado para conseguir consecuencias inigualables, incontestables, inimaginables. Buenos días. ¿Por qué no ver el asunto desde un otro punto de vista? ¿Por qué no decir, por ejemplo, no? Repítame, repítame. ¿Por qué no decir, por ejemplo, que la altura le tiene miedo a Inma? ¿Por ejemplo? ¿Por qué no decís que el miedo le tiene altura a Inma? Hola, espérate. Se me ocurre... ...confugar a Inma. Si yo, Inma. Si yo, Inma. ¿Tú? Tú, Inma. Tú, Inma. ¿Él? Bueno, él está Inmando como loco. No sé si Inma vosotros sabéis, eso es Inma. Pero la altura, la alturista, ¿vima al miedo? No les veo las caras, pero imagino lo que piensan. En cualquiera de los dos casos, el cuerpo tiene dos maneras de reaccionar. La primera, se mueve y se aleja de lugar del peligro, no hay problema. Pero en el segundo de los casos, el cuerpo se paraliza. No se mueve, aunque por dentro todo se mueve y muy rápido. El ritmo cardíaco se acelera, la temperatura del cuerpo aumenta, y los pensamientos van de un lado hacia otro. En ese momento, la seguridad en uno mismo desaparece por completo. ¿Y qué ocurre con los cables del cuerpo? Se encuentran pelados en las puntas. El celeste se encuentra con el rojo. El rojo se encuentra con el marrón. El marrón con el azul. El azul con el verde. El verde con el violeta. El violeta con el azul. El azul con el azul. El azul con el rojo. El azul con el azul. El azul con el rojo. El azul con el verde. El verde con el marrón. Señor, 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 Señor. Señor, 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 Señor Amén. 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 Traviesa, exagerada, perseverante, insistente, sensible, apasionada, curiosa, traviesa, honesta, clara, transparente, volátil, organizada, controladora, estresada, impaciente, a veces temerosa, prejuiciosa, pocas veces sociales, una clara, humildez, exagerada, exigente, perseverante, insistente, sensible, apasionada, curiosa, traviesa, honesta, clara, transparente, volátil. La luna no es plateada ni en la carne, es blanca y tiene gratis. Prometo no amarte eternamente, ni caminar tomados de la mano bajo la luz de la luna, ni colmarte de rosas rojas, ni besarte apasionadamente. Juro que no eres ni todo ni mi cielo, ni mi única razón de vivir, aunque te extraño a veces. Juro que habrá problemas en discusiones, y mirar otro se es da igual que tú, y tu cabello en algunas ocasiones será fastidioso en mi cara. La luna no es plateada ni en la carne, es blanca y tiene cráteres. Juro que no eres ni todo ni mi cielo, ni mi única manera de vivir. Aunque te extraño, te extraño a veces. Tu cabello en algunas ocasiones se hará fastidioso en mi cara. Habrá momentos en que sentiríamos hoy, y desearíamos terminarlo todo, y quizás lo terminemos. Más te digo, compartiremos, construiremos, ahora sí podrás creer en mí. Lo harado, lo harado domingo, porque sin nuances, decimos que intéramos los éteres, lo harado domingo olvidar domingo